¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es un delicioso rollo de calabaza o niño envuelto de calabaza. También se le conoce como brazo gitano. Realmente no importa con qué nombre lo conozcas, simplemente que te animes a hacerlo. De verdad queda súper rico y es muy fácil de hacer. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejaré al final de este vídeo. Para comenzar con el proceso tenemos aquí nuestra harina, es harina de trigo regular. Le ponemos polvo de hornear, el famoso pumpkin spice, sal y todo esto lo vamos a revolver. Ya que esté todo revuelto lo vamos a reservar por un momento. Luego en un bowl grande vamos a poner los tres huevos, los cuales están a temperatura ambiente. Vamos a batirlos ligeramente con la batidora y después de unos segundos vamos a ir agregando nuestra azúcar poco a poco. Recuerda que si no puedes conseguir en tu país la mezcla de pumpkin spice, puedes hacerla de forma casera. Yo tengo un vídeo de cómo hacerlo, te lo voy a dejar aquí en las tarjetitas. Simplemente le das clic después de ver este vídeo para que puedas ir a ver cómo hacerlo. Aquí agregué extracto de vainilla, continuamos batiendo y después vamos a agregar el puré de calabaza. El puré de calabaza es de los enlatados, te voy a dejar las medidas en tazas y en gramos si lo deseas. Lo vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir batiéndolo muy bien hasta que todo esto esté integrado. Ya que todo esto esté integrado vamos a agregar los polvos, vamos a irlos agregando pero vamos a agregarlos por medio del colador para que se tamicen perfectamente bien. Después vamos a unirlos con la batidora para que todo esto se integre perfectamente. Vamos a limpiar los bordes para asegurarnos que toda la mezcla esté incorporada o todos los ingredientes estén súper bien mezclados. Ya después de esto vamos a preparar nuestra bandeja. Yo le voy a engrasar un poquito por la parte de abajo y le voy a poner un poquito de papel para horno. Vamos a asegurarnos que las esquinitas estén bien forradas para que nuestro pan se pueda hornear súper bien. Este tipo de rollos se hornean en bandejas que le llaman jelly roll pero tú puedes utilizar una bandeja para horno que sea con un bordecito para que te permita que éste pueda inflar. Yo te voy a dejar la medida de esta charola aquí en la pantalla. Vamos a meterla a hornear. El horno está precalentado a 375 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius y a esa misma temperatura lo vamos a dejar hornear durante unos 15 minutos aproximadamente. Pasando este tiempo quiero que veas cómo se ve. Está perfecto. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Lo vamos a poner en la rejilla de enfriamiento y te voy a mostrar con un palillo cómo es que ya está listo. Vamos a dejarlo unos 10 a 15 minutos a que se atempere y después así lo sacamos de nuestro molde y como puedes ver nuestro papel también nos va a ayudar para sacarlo y para poderlo enrollar. Así calientito o tibio lo vamos a enrollar y lo vamos a dejar por unos minutos. Mientras tanto vamos a ir haciendo nuestro relleno de queso. Aquí tenemos una barra de queso crema la cual está a temperatura ambiente y mantequilla. Esta mantequilla es mantequilla sin sal. Vamos a batirla muy bien por unos segundos. Agregamos un poquito de sal, agregamos extracto de vainilla y continuamos batiendo. Si no, si tú tienes mantequilla con sal la puedes utilizar. Simplemente humtirías la cantidad de sal que yo te estoy poniendo. Yo limpié los bordes en este momento y continúo batiendo. Ahora es momento de agregar el azúcar glas. Antes de que prendas la batidora recuerda mover un poquito para que no se vaya a salir todo esto volando. Aquí estamos haciendo un tipo betún de queso crema. Tiene que ser que tenga estos ingredientes o es lo normal que se utiliza para este tipo de rellenos porque al momento de refrigerarse toma una textura firma. Aquí ya teniendo esto listo vamos a desenrollar con mucho cuidado nuestro pan y vamos a vaciar nuestro relleno y a esparcirlo por todo el interior o por lo que vendría siendo nuestro interior de el rollo. Vamos a esparcirlo perfectamente bien. A mí me gusta dejarle una franja siempre en la parte que va a quedar al final. Esta que está haciendo aquí para que si al momento de que lo vayamos apretando se llega a ir saliendo no se vea feo. Entonces vamos a irlo apretando poco a poco vamos a irlo despegando como puedes ver. No hay ningún problema porque como ya lo enrollamos este se presta perfectamente bien. Creo que aquí veas cómo quedó. Vamos a envolverlo en papel plástico o papel film. Si tú no tienes de este papel film puedes ponerlo en una bolsa plástica con mucho cuidado. Aquí aún está tibio. Vamos a meterlo a refrigerar durante una hora para que tome una mejor firmeza. Pasando este tiempo vamos a sacarlo. Quiero que veas cómo luce. Ya nuestro relleno se ha puesto firme como te comentaba. Es por esto que tiene este tipo de ingredientes. Obviamente este es el relleno clásico de un rollo de calabaza pero tú puedes agregarle cualquier otra cosa o si quieres cambiarle el tipo de relleno lo puedes hacer pero toma en cuenta que tiene que ser un relleno que se solidifique o que quede un poco firme al momento de que tú lo refrigeras para que no se te vaya a salir. La decoración siempre es opcional. Yo simplemente le pongo un poquito de azúcar glas en la parte de arriba para las fotos pero realmente no lo necesita. Queda súper rico. Quiero que veas cómo luce. Luce perfecto. Luce exactamente igual como los que venden en las tiendas ahora en esta temporada de otoño. Espero entonces que te animes a hacer este delicioso rollo de calabaza. Como pudiste ver es muy fácil. Son poquitos ingredientes y de verdad queda súper rico. Además que tu casa queda aromatizada, deliciosa a ese pumpkin spice que de verdad a mí me encanta. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta del canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es Lizzy y subo vídeos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita que está a un lado dando doble clic para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este vídeo si es que te ha gustado. Comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios y comparte este vídeo con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta del canal. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye Chau.